Saludos, mis Esmidir. Bienvenidos una semana más a mi canal. En el vídeo de hoy hemos venido a un pueblecito que está en Burgos. Se llama Sargentes de la Lora. Y bueno, ya veis que estoy en plena naturaleza. Y hay muchas ruinas. Pero bueno, lo que vamos a ver va a ser un dolmen ahora mismo. Que se llama el dolmen la cabaña. Es precioso. Tiene una cámara principal y luego tiene un pasillo. Aquí estamos que nos hemos subido a un peñón, a la cima. Y vamos en busca del dolmen. Ya estamos cerca. No sé si quedará un kilómetro o así. Pero bueno, a hacer un poquito de senderismo también está bien. Y me voy encontrando huesos. Que bueno, para un vídeo para hacer colgantes ya me va a dar. Ya estamos llegando. Y mirad lo que tengo atrás. Un campo de girasoles. Y mirad lo que es precioso. Ahora nos acercamos más. Pero vamos, ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo es por dentro. Gracias. 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 Y aquí estamos en el centro de la cámara. Aquí tenemos un cartelito que nos dice cómo se construyó. Ahí se puede ver entre varios levantaban las losas de piedra y así formaron toda la cámara. Y luego alrededor fueron poniendo lo que es el túmulo. Aquí podemos verlo. Tenemos el corredor. La cámara que es lo de dentro donde se... Bueno, tanto en el pasillo como en la cámara se encontraron los restos de personas. Y este es el túmulo. Y este es el caminito que hemos hecho. Desde este pueblecito, Salgentes de la Lora. Hemos ido por aquí. Por arriba. Y luego hemos bajado por aquí y hasta aquí. Este sería el caminito para los coches. Mirad qué chula la mesa que tengo aquí. No sé si es igual de anticuerda, igual que el dolmen. Ahí podéis ver. Es todo piedra. Tiene pinta de ser muy antigua. Ahora estamos en otro punto. Se llama Orbaneja del Castillo. No sé si ya habréis visto algún vídeo o alguna foto, pero os voy a enseñar un sitio increíble. Hay una cascada preciosa. Con musgo. Hay un pueblo encima. Tiene un toque medieval. Tiene un toque mágico o algo que me encanta. Os voy a enseñar. El vídeo que... Bueno, el vídeo. El puente que vais a ver. Por el que vamos a pasar. Eso en abril, que es el deshielo. O sea, no se puede pasar. Eso tiene un bañito bueno, bueno. Qué agua más clara, más azul. Vamos, esto solo es para empezar. Ahora vais a ver la cascada con el musgo. Es preciosa. Y esas piscinas artificiales. Buah, increíble. Ahí como podéis ver, está el pueblo encima. Este es el puente del que os hablaba. Esta es la cascada. Ya que os digo que en abril es imposible porque el deshielo cae tanta agua. Se cubre este puente hasta allí. No. 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 Música Vamos a ver este lado Es precioso Es increíble Música Por aquí pasa el río Vamos a visitar una tienda de Artesanía Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!